En este video te quiero hablar sobre Juancito. Juancito entró a Crypto en el 2020, compró un poco de criptomonedas y como no sabía mucho acerca de cómo manejarlas y guardarlas, se las quedó en un exchange. El mercado luego cayó, el exchange quebró y sus criptomonedas se perdieron para siempre. A todo esto Juancito también tenía un metamasa instalado en su computadora donde tenía algunas criptomonedas. Un día abrió un link un poco extraño y ¡pum! Las criptomonedas desaparecieron también de su wallet no custodia. Entonces Juancito ahora está muy desilusionado ya que obviamente no confía en los exchanges centralizados y en empresas que custodian nuestros criptoactivos porque sabe que no son sus propias criptomonedas pero tampoco puede hacerse cargo 100% de la seguridad de sus propias criptomonedas con las mejores prácticas en cuanto a guardar llaves privadas, en cuanto a wallets frías y más, quiere incluir a sus familias y sus allegados que no están en cripto pero claramente ellos no están interesados en tener las mejores prácticas de seguridad para su frase semilla. En este video te quiero contar dos tendencias muy claras y muy marcadas sobre la nueva generación de wallets que se vienen al mercado para ayudar a Juancito y a un montón de otras personas que no van a tener las mismas prácticas de seguridad que vos como cripto persona que está en este espacio tiene pero que necesitamos proveer estas soluciones para la gente que va a llegar a este espacio entonces quedate que vamos a ver las nuevas wallets que se vienen Empecemos entonces hablando sobre la nueva generación de wallets pero veamos qué tenemos hoy en día y hacia dónde vamos entonces podemos clasificar las wallets de hoy en día a modo general entre custodial y no custodial, las custodial son las que funcionan estilo app web 2.0 no poseemos nuestras llaves privadas, no somos dueños de nuestro dinero y la confianza es 100% en el proveedor de esta wallet mientras tanto en las no custodial poseemos nuestras llaves privadas son más descentralizadas entre comillas y mejor vista por los cripto nativos la seguridad recae 100% en los usuarios pero no escalan para adopción masiva si bien hacemos un trabajo enorme en tema educativo para que las nuevas personas que entren a cripto sepan cómo manejar sus frases semillas y sus criptomonedas de forma segura y es un trabajo que es constante y va a seguir la realidad es que la mayor innovación y la adopción tiene que venir acompañada también de soluciones para las personas que no se quieren preocupar por esa seguridad esta es la realidad pese a quien le pese entonces qué es lo que va a pasar de ahora en más y que está pasando bueno estamos entrando en la nueva era de las wallets y podemos ver estas dos tendencias bastante claras en términos tecnológicos por un lado tenemos las smart contract wallets y por otro lado tenemos las MPC wallets que utilizan una metodología criptográfica diferente para manejo de llaves privadas que vamos a ver ahora pero claramente las smart contract wallets son las más populares y están potenciadas por EIP 437 Account Abstraction esta nueva modalidad que nos permite que cada nueva wallet sea desplegada como un smart contract dentro de la red de Ethereum y las blockchains EBM compatibles y básicamente tiene infinitos casos de uso y lógica aplicada ¿por qué? porque es un smart contract donde se le puede programar cualquier tipo de regla adentro de ese smart contract que es en sí la wallet entonces podés tener metodologías de social recovery con varios guardianes on-chain registrados en el smart contract que te pueden desplegar una nueva llave privada para vos si la perdés o sea ahora ya no importa tanto las llaves privadas ni las frases semillas sino que tenés un mecanismo para recuperar tu wallet si así lo deseas tiene también obviamente el tema multisig tiene formas de no pagar gas si uno quiere si uno proba una wallet puede probar también un paymaster hemos cubierto Account Abstraction un montón en el canal desde el punto de vista bien técnico y también a modo general así que te recomiendo que busques dentro de los videos del canal para entender bien bien Account Abstraction porque es lo principal y lo que más me emociona realmente sobre la adopción masiva en los próximos años los desarrolladores y todo el ecosistema logra impulsar esta tecnología hacia los bordes de la adopción quiere decir hacia las personas que realmente están deseando entrar al cripto pero tienen miedo y no saben cómo manejar esto y les parece que es demasiado complejo se puede cruzar ese gap creo que va a ser masivo para la industria de cripto entonces esto es smart contract wallet y vas a empezar a ver cada vez más y más y más este tipo de wallets y por otro lado tenemos las NPC wallets que vienen a actuar para mí en mi visión personal en un punto intermedio en lo que tenemos hoy en día como las non custodial de donde tenemos nuestras frases semillas y del otro lado del espectro por ahí tenemos las smart contract wallet bueno si queríamos poner un pasito en el medio por ahí las NPC wallets son un poco eso se llaman multiparty computation wallet ¿qué significa esto de multiparty? es que básicamente la llave privada ya no está solamente en el dispositivo del usuario sino que es partida entre múltiples entidades pueden ser varias, pueden ser 5, 6, 20, 2 dependiendo de la implementación y ninguna entidad tiene completo control de la llave privada y se necesita la colaboración de un mínimo para firmar una transacción ya sé que estás pensando es muy, muy similar a las multisigs pero acordate que es una tecnología diferente porque en este caso es una sola firma que se necesita para validar la transacción que se genere desde esa wallet pero esa llave privada está partida entre varios entonces todos tienen que aprobar esa transacción pero no son múltiples transacciones entonces actúa muy similar a una multisig pero no lo es entonces estas son las dos grandes tendencias ahora, ¿cuál es la más segura? depende de varios factores claramente acá todo es un trade-off dentro del mundo de cripto entonces por ejemplo la implementación de la smart contract wallet versus el algoritmo de MPC porque el MPC no está estandarizado entonces ¿qué quiere decir? que cada proveedor de servicios va a implementar una forma de multiparty computation diferente y también obviamente la implementación de la smart contract wallet si es una wallet que está mal implementada que no se conecta muy bien a todos los otros componentes de un sistema tan complejo como IP4337 entonces también va a haber un poco de inseguridad desde ese lado entonces hay que comparar cada una de las implementaciones que queremos ver no se puede generalizar de esta forma y decir una es más segura que la otra MPC necesita una implementación criptográfica específica que puede no ser open source y no tiene un estándar de nuevo es una forma, es como un algoritmo para romper la llave privada entre varias parties pero ¿qué pasa? cada empresa la utiliza de forma independiente con su propia implementación y de nuevo ahí hay un riesgo de que estás confiando en cómo implemente el MPC cierta empresa también claramente ¿quiénes son las otras partes de la MPC? muchas veces algunas de las wallets lo que hacen es romper la llave privada entre dos componentes y una es el usuario y el otro es el backend del servicio de wallet entonces de nuevo ahí tenés que estar confiando una parte si bien ninguna de las dos partes tiene completo control sobre los fondos si necesita la colaboración de las dos de nuevo es una colaboración entre dos parties la Smart Contract Wallet si bien es todo on-chain puede tener una configuración de seguridad para la llave firmante muy baja es decir, todo lindo con el Smart Contract pero luego la llave privada que se utiliza para firmar la transacción que va a pasar por toda la estructura de Account Abstraction para llegar a tu wallet si esa llave está mal manejado el tema de seguridad también obviamente influye en la elección y en la evaluación general de la seguridad de esa wallet otro de los factores importantes hoy en día las Smart Contract Wallets siguen EIP 437 de Ethereum y dependen de varios otros actores como los bundlers, relayers, aggregators y un montón de otros componentes dentro de esta infraestructura y es una interacción on-chain bastante compleja con varios actores que son terceros entonces ahí hay un montón de puntos en donde podrían salir mal las cosas y de nuevo tenés que estar atento y estar confiando en esto yo creo que estamos muy verdes todavía con Smart Contract Wallets entonces en ese sentido hay que tener mucho cuidado porque todavía no hemos visto los hacks en Account Abstraction que me parece que en algún punto van a llegar y las Smart Contract Wallets en las L2 que tienen otro tipo de implementación que se acerca mucho más a la implementación nativa donde directamente se reduce la cantidad de actores que hay en esta infraestructura de Account Abstraction y se recompone todo directamente en los validadores igual así todo uno tiene que estar confiando en los validadores que no son 100% descentralizados todavía en las L2 entonces ahí tenemos varios puntos que hay que ir atendiendo al momento de evaluar la seguridad de cada una de estas dos opciones personalmente lo que creo es que las MPC son mucho más restrictivas menos innovadoras pero quizás ofrecen un nivel más de seguridad un poquito más si se quiere a costo de no tener tanto potencial de no ser tan innovadoras de ser una solución prácticamente muy aburrida pero soluciona el tema non-custodial contra-custodial es el punto medio entre tener una web non-custodial que depende 100% de vos y una custodial que depende 100% de un ente descentralizado en este modelo directamente la responsabilidad cae en las dos partes por igual ¿cuál elegir? de nuevo la que mejor se ajuste a nuestras necesidades dependiendo de lo que vamos a querer hacer por ahí hay unas que nos sirven más que otras la realidad es que yo siempre recomiendo por ahí experimentar un poco con cada una para aprender primero antes de decir voy a poner mis fondos en esta wallet u otra esto es un video educativo entonces por ejemplo para operaciones simples que no tengan que ver mucho con DeFi que no necesito mucha personalización solamente estoy holdeando quizás por ahí es interesante experimentar con una MPC ya que de nuevo estás holdeando lo dejas ahí y sabes que tampoco tenés una llave privada una semilla por ahí dando vueltas que alguien la podría agarrar y robártela por completo luego si confío en las parties de la Multi Computation Party si confío en los proveedores que me ofrecen esta infraestructura perfecto puedo ir por MPC quiero experimentar utilizar múltiples aplicaciones soy un usuario avanzado te recomiendo experimentar con Smart Contract Wallet si sabes de qué se trata adelante dependiendo también del tipo de Smart Contract Wallet la decisión si te interesa por ejemplo una wallet que tenga Social Recovery on Chain definitivamente andate por Argent o por alguna que ofrezca esto me interesa operar en múltiples blockchains pagar gas en otra moneda todas estas nuevas funcionalidades que vienen con las Smart Contract Wallets adelante metete en Smart Contract Wallets entonces esto es un poco la idea empezá a pensar qué es lo que querés para qué caso de uso específico estás buscando y sobre todo experimentá y con muchísimo muchísimo cuidado porque esto es una nueva generación que como siempre cuando viene tecnología innovadora van a venir los riesgos que eso conlleva ¿cuál es 2.0? algunas MPC que de nuevo no tengo ninguna afiliación con estas wallets pero sé que implementan esta tecnología por ejemplo Coinbase Wallet hace esto por ejemplo ZenGo es otra wallet que hace lo mismo MPC OKX Wallet también y algunas Smart Contract Wallet que ya están implementando AP4337 y una variación de Account Abstraction es por ejemplo Argent Avocado creo que también está haciendo esto con Multiple Chains para poder pagar el gas en USDC también tenés Safe que está tratando de crear un estándar para que todas las wallets de Account Abstraction sigan este mismo estándar bastante interesante de lo que hace Safe y Ambire es otra wallet mobile que tiene Account Abstraction entonces creo que con esto te dejé bien claro cuáles son las dos tendencias en nuevas wallets de la nueva generación que se viene para la adopción masiva espero que hayas entendido de qué se trata dale like y fíjate los otros videos que te dejo en la descripción para seguir profundizando en Account Abstraction si te interesa ir a nivel técnico en profundidad este va a ser el canal para vos dale like suscríbete si no estás suscripto y nos vemos en la próxima